A pesar de que regresarás Mis ojos pronto lo olvidarán En un dos por tres extrañaré Desde el primer día confirmé Que no puedo estar lejos de ti Ya tus manos son parte de mí Tu piel colecciona miradas Y andas como si no pasara nada Y yo aquí Olvidando que estoy aquí No existo si no estás Y tú Alterando tranquilidad Adornando a esta ciudad Luz es linda cuando te vas Stroms, curece donde no estás Aún me emociono si te veo venir Mis sentidos se pelean por ti Cada uno quiere hacer lo suyo Y terminan por hacerlo todos juntos Si estás lejos no puedo seguir A quien engaño no sirvo sin ti Consiento a mis ojos cuando te veo Y si no me obligan a mirar por dentro Y sin ti Se me olvida que estoy aquí No existo si no estás Y tú Y tú Alterando tranquilidad Adornando a esta ciudad Luz es linda cuando te vas Se oscurece donde no estás Seduciendo por donde vas Se oscurece donde no estás Luz es linda cuando te vas Luz es linda cuando te vas Decorando a esta ciudad Luz es linda cuando te vas